Aplausos 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 Hoy he la que hemos, un montón de violines, todos los violines levanten su violín, por favor Así que ellos son todos los violines de la orquesta, casi todos son violines Pero tenemos otro instrumento, a ver ¿Y ustedes por que no levantaron? Este instrumento cómo se llama? ¡Sí! ¡No! No lo levantaron porque es otro instrumento Fijémonos El violín es mucho más chico que este instrumento Este instrumento se llama viola. A ver, muestren bien este instrumento, ahí arriba. ¿Cómo se llama el instrumento? ¡Viola! ¿Cómo era? ¡Viola! ¿Cómo se llama el instrumento? ¡Viola! ¡Ay, de cara! ¿Y Brian, nos mostrá como célula, ¿viola? Fue al aire. Eso vale, fue al aire. ¡Viola! Hay que hacer lo siguiente, si escuchamos a Brian. ¡Bravo, Brian! Muy bien, ahora mientras lo filmen la viola del aire, ¿quién me puede decir cómo se llama este instrumento? ¡Gracias! 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 Se llama violonchero. A ver, a ver, ¿cómo se llama? ¡Viola! Y se le dice también chero. ¿Cómo se le dice? ¡Chero! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ven, ¿me mostrá como suena un chero? ¡Cuál! ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para él! Bueno, y nos queda el más chiquitito de todos, el que tiene por acá atrás, Enya. ¡Gracias! Alguien me había dicho el nombre, ¿cómo se llama el instrumento? ¡Contrabajo! ¡Contrabajo! ¡Muy bien! ¡Contrabajo! Entonces, ¿cómo se llama el instrumento? ¡Contrabajo! 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 Muy, muy bien. ¡Contrabajo! ¡Bravo! Entonces, ya conocemos cómo son los instrumentos de la Orquesta de Cuerdas. Entonces, ustedes me van a decir, ¿cómo se llama? ¡Gracias! 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 A ver, estoy medio sordo, no escuché nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! Y este! ¡Gracias! 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 Vamos a poder ¡аб inv a ver todos juntos! ¡Gracias! este que tenemos acá se llama... ¡Gracias! גesse! ¿se acuerdan? ¡Gracias! 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 Muy bien, y el que está allá atrás se llama Contrabajo, ¿cómo se llama? Muy bien, a ver Enia, nos muestra cómo se llama Contrabajo, escuchamos atentos. Bravo Enia, puesta la palta para Enia. A ver, porque toco una palta para mi. Enia, toco una palta para mí. ¿Ves que cuanto más grande es el instrumento, más grueso suena? Escuchen a parte, escuchen a Enia. ¿Escuchan la diferencia? Cuanto más grande es el instrumento, más grave suena. ¿Sí? Muy bien, muy muy bien. Ahora no les conté del último instrumento que no suena en la orquesta, que es el mío. No sé ningún sonido. La batuta. La batuta se llama, exactamente, ¿cómo se llama? La batuta. A ver, ¿cómo se llama? La batuta. Muy bien, si la batuta sirve para hacer que todos los instrumentos suenen. Es mi varita mágica, a ver, por ejemplo, ¿cuáles son? La batuta, la batuta. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué tal? La batuta, la batuta. A ver, ¿qué preparamos? ¿Está bien con vosotros la guitarra? Mira, ¿cómo funciona? A ver, tengo maestra. Como su nombre es Nico. Nico, veásela, ¿eh? E. E. La batuta. E. Cuatro. Cuatro. Ca, 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 ca. Muy bien. Cuatro. Bien. Bien, hoy entonces aprendimos cómo funciona una orquesta de cuerdas, pero además, de la basura, hacemos otras cosas nosotros. Bueno, ahora la pregunta, ¿cuánto estamos? Vamos a... voy a mostrarles que además el director no solamente los hace tocar, sino que los hace tocar de una camisa. Y vamos a concordar eso, por favor. Vieron, la orquesta puede tocar fuerte, puede tocar despacito, puede tocar más. La idea del fin es que estén todos juntos, todos lo mismo. Así que para eso sirve la batuta, ¿sí? Entonces, repasamos. ¿Cómo lo llamaron? ¿Cómo se llamaron? ¡Liola! ¿Cómo se llamaron? ¡Chelo! ¿Y cómo se llamaron? ¿Cómo se llamaron? ¡Liola! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, gracias, vamos a hacer para ustedes este rechipo. ¡Liola! ¡Liola!